... Debo presentarle en la mesa, Magia, directora de la agencia que van a derratar. Y estamos acostumbrados a que haya crítica o haya discusión, por otra discusión en torno a nuestros ideales políticos. Y es común que, obvio, que después de venir acá, tocar en Miami, pues allá me van a coger y me van a caer encima. Pero no importa, tú sabes. Y allí yo tengo muchos amigos también, de hecho, que son de aquí, cubanos que quiero mucho. Y me respetan, me respetan mis pensamientos. O sea, estamos conscientes de que eso va a pasar, pero a nosotros no está igual. Buenas tardes, yo vengo a nombre de los músicos cubanos. Todos los géneros de la música cubana, deteniendo el patrimonio, pero también dando un espacio a los jóvenes creadores. Pero luego de esto, yo creo que se les va a quitar el miedo y la cagazón y van a empezar a venir. Pero yo creo que es importante. Es bien importante que vengan aquí a tocar y ya que toquen, que aprendan y que se quiten todos esos misterios. Que empiecen a sacar los misterios y empiecen a conocer, aprender y establecer conexiones. Y lo de Juana me ha parecido espectacular en el sentido de que trabajamos muchas veces.